Bien, Terron, sabemos pues que ya se juramentó o no una nueva grupo de vecinos que va a apoyar a la compañía de bomberos, se trata del patronato. Bueno, no se ha juramentado, se ha presentado a los nuevos postulantes para lo que es el patronato de apoyo a la compañía de bomberos. Entonces, solamente ahora van a empezar a lo que es ya hacer lo que es sus estatutos, algunos documentos, reconocimientos para que ya en una fecha dada el comandante departamental pueda reconocerlo. ¿Qué es exactamente? ¿Cuál es una función? ¿Cuál es la intención de conformar un patronato? La función principal es trabajar y gestionar todo tipo de apoyo nacional e internacional para la compañía de bomberos, sin buscar intereses personales de cada uno de ellos. ¿Quiénes conforman este patronato? En esta vez he invitado al señor Marco Muñoz Berástegui, al señor Figueroa Aguilar, el señor, el director del Sagrado Corazón de Jesús, una señorita, bueno, al resto no lo conozco casi, ¿no? Pero son los más representativos aquí de Cartagena. Ahora simplemente les falta ser reconocidos para que luego puedan ya tramitar alguna gestión. Claro, mediante una resolución departamental ya serán reconocidos, ellos van a tener que trabajar, ¿no?, mediante todo tipo de, un plan de trabajo, ¿no?, que ellos me imagino que ellos van a presentar para conseguir todo tipo de beneficio para la compañía. ¿Qué tiempo irá a tomar para que lo reconozcan? Ya es cuestión de ellos cómo se organizan para el estatuto, ¿no? O sea, primero son sus estatutos, me imagino que van a tener que ir a registros públicos para poder registrarse como una asociación y ya depende de la comandancia departamental. ¿Cómo toma la compañía de bomberos, pues, la interacción de este patronato? Bueno, todos están animados, ¿no?, porque este grupo de vecinos, no hemos necesitado buscarlos, sino ellos de frente han venido y han empezado a trabajar, ¿no? Se sabe que el año pasado también se iba a formar un patronato, ¿no?, lo que tal iba a estar encabezada, me parece, por la ex-prefecta. Sí, bueno, hubo unas, hay unos problemas entre ellos, me parece, unas descoordinaciones también con el jefe anterior, ¿no?, bueno, era parte del sistema de los estatutos que estaban mal, la reprogramación del cuerpo de bomberos, los nuevos estatutos, hay nuevos estatutos dentro de nosotros. Ha habido una transformación, entonces eso ha demorado mucho que se forme ese patronato, ¿no? Entonces el jefe ha estado investigando, viendo, viendo, ¿no?, al parecer ya se han formado otras situaciones, otras normas para los estatutos de los patronatos, ¿no?, porque ahora ellos tienen que trabajar mutuamente y tienen que informar todo lo correspondiente a Lima, a Trujillo y acá, ¿no?, lo que antes no se hacía, antes trabajaban, digamos, de una forma independiente y solamente venían con el apoyo, ahora no, ahora se tiene que trabajar de la mano. Entonces eso ha hecho de que, bueno, los vecinos anteriores no puedan formar el patronato, ¿no?